Encontraron feto de aproximadamente seis meses de gestación en una alcantarilla en Puerto Berrío. A las cuatro de la tarde de este 18 de septiembre, trabajadores del Hospital César Uribe Piedraíta decidieron levantar la tapa de una alcantarilla cercana a la portería que presentaba obstrucción y al realizar la inspección encontraron que contenía un feto de aproximadamente seis meses de gestación. De inmediato, dieron aviso a las autoridades, la Policía Nacional y la Sijina ante la mirada de sorpresa e indignación del tumulto de gente que se aglomeró realizaron de levantamiento del cuerpo. Tanto el hospital como las autoridades realizan labores investigativas para determinar el tiempo de muerte y la procedencia del feto.